La Secretaría de Movilidad se refirió al tema de los semáforos que se encuentran averiados por culpa de inescrupulosos que por robarse el cable dejan a estos aparatos fuera de funcionamiento. Wilson Andrés Suárez, director de planeación y prospectiva de este despacho, señaló que ya se viene trabajando para lograr reparar dichos daños. La Secretaría viene adelantando un proceso precontractual, esperamos que al finalizar esta semana nos permita reponer el cable, un proceso para la compra específica de cable y reponer ese de las intersecciones semafóricas. Son cinco intersecciones de las 84 intersecciones que tenemos en toda Villavicencio, incluyendo las del anillo vial. De igual manera, Iván Vaquero, secretario de Movilidad de esta ciudad, resaltó que la inversión en el cable está aproximadamente en 16 millones de pesos y se espera iniciar en 15 días con los arreglos. Carlos, lo que siempre hemos tratado de comunicar, los que nos tengan paciencia, desafortunadamente la afectación fue muy fuerte, muy profunda. Hasta ese momento estuvimos tratando de solventar las cosas, hacíamos de todo, quitábamos, lo poníamos en el otro, pero nos agotamos, se nos agotó completamente. Entonces, en este momento estamos regulando las intersecciones con agentes de tránsito y con reguladores viales en las horas más complicadas y el viernes pasado ya logramos abrir la convocatoria, vamos a comprar cable por 16 millones de pesos. Este viernes ya queda contratado si no pasa ningún inconveniente y yo espero estar en una semana, o sea, a partir de hoy 15 días más o menos, para que nos provean del primer cable y poder comenzar a subir ya esas intersecciones por fin. La Secretaría de Movilidad y la Administración Municipal hacen un llamado a la comunidad para que informen cualquier novedad sospechosa sobre los semáforos. Es un tema que afecta de manera significativa la movilidad de la ciudad, generando accidentalidad y peligro para los peatones. Además, el dinero y el arreglo de dichos aparatos sale de los impuestos que usted le paga a la Administración Municipal.